Se cansó de esperar, recostada en la cama Tú llegaste muy tarde, ya ella dormía Otra vez que se queda, con ganas Otra vez tú la amaregas, la vida Se cansó de esperar, esa noche soñada De frotarse la piel, pura y mojada Otra vez que se queda, sin nada Sin tu cuerpo que ella ama, con nada, con nada Porque ya necesitan, que duermas en su cama Que cenas en su mesa, que sueñas en su almohada Porque ya necesitan, que subas en su cuerpo Se mueva así de a veces Se cansó de esperar, recostada en la cama Se cansó de inventar, de jugar siempre sola De sufrir al mirar, como pasan las horas Y se pone a llorar, no soporta esperarte Otra noche perdida, sin amarte Se cansó de esperar, esa noche soñada De frotarse la piel, pura y mojada Otra vez que se queda, sin nada Sin tu cuerpo que ella ama, con nada, con nada Porque ya necesitan, que duermas en su cama Que cenas en su mesa, y sueñas en su almohada Porque ya necesitan, que subas en su cuerpo Se mueva así de a veces Se cansó de esperar, recostada en la cama Otra vez que se queda, con ganas Otra vez tú le amargas, la vida Se cansó de esperar, recostada en la cama Se cansó de esperar, recostada en la cama Se cansó de esperar, recostada en la cama Se cansó de esperar, recostada en la cama